Ingresa a yodecidomicarrera.com y encuentra tu mejor opción. La carrera que siempre quise. Los horarios en que puedo estudiar. Cuántas veces a la semana lo puedo llevar. En cuántos años terminar. Con qué título me voy a graduar. Y lo más importante, cuánto es lo que puedo pagar. Entra a yodecidomicarrera.com de Seguelipae eIDAT Personaliza tu carrera y empieza ya con el respaldo de Intercorp. Gracias por ver el video.